Así es mi tierra, regresamos. Amigos de Ultra Televisión, después de la pausa comercial, ha llegado la hora de conocer al campeón de la etapa número 11 para Cuernos Chuecos desde San Luis Potosí. Los cinco vaqueros llevan por nombre Raúl Galván, Bruno Ferreiro de Brasil, Simao Da Silva de Brasil, Héctor Cardona de Saltillo Coahuila y Sergio Martín del Estado de Jalisco. Son los cinco, los cinco que pelearán por llevarse la victoria de esta bonita arena, de esta bonita tierra que es San Luis Potosí. Vámonos rápidamente con Raúl Galván del Bajío de México, del Bajío Mexicano, lleva puntuación de 76 puntos. Con cualquier puntuación, si consigue los ocho segundos, se suma la puntuación y será el primer lugar. Y de ahí, una nueva batalla. Todo listo para ver a Raúl Galván, que lleva entre sus piernas al toro grillo, también de ganadería de San Luis Potosí. También conoceremos esta noche a la ganadería campeona. Cinco ganaderías en competición. Solamente una, se llevará también un premio por demostrar tener el mejor ganado. Ahí escuchamos de fondo el chico malo. Canción que le queda a la perfección a Raúl Galván de León, Guanajuato. Nosotros vemos en pantalla, como se está apretalando su mano derecha. Ahí viendo ese segundo amarre, llamado para muchos el candado. Y está listo Tello Man. Y sale Tello, y sale el grillo. Fuera, patea, sopórtalo. En la esquina, tuyo, aguántate. Uy, Raúl Galván, cuidado, cuidado, cuidado. Toro. Uy. Wow. Mira nada más el grillo. Y nosotros lo tenemos en pantalla. Tenemos a Raúl Galván en pantalla. Así es, mi querido mamá. Pues ya vemos en esta ronda corta los mejores vaqueros contra lo mejor de cada una de las ganaderías que compiten esta noche. Toro el grillo, un toro muy rápido, explosivo. Se le cuaja las vueltas, lo empieza a trabajar, pero lo deja atrás. Lo echa para un lado. 4.52. Cero puntos para Raúl Galván. Vámonos, siguiente monta del short guard. Sale el brasileiro, Bruno Ferreira. Ahora, lleva a las de espadas. Este toro a los brasileños le ha funcionado. Tiene un reparo muy similar a lo que están acostumbrados allá en Sudamérica. Ojalá y a Bruno Ferreira también nos regale el primer tiempo. Vámonos. Sale las de espadas, vuela, patea, soporta lo tuyo, Bruno. Echado de lado. Uy. Así es, unas de espadas son todos muy difíciles, muy fuertes. Se clavan, se mete rápido a las vueltas. No tiene oportunidad el brasileño de trabajarlo ni poderse volver a acomodar. Cero puntos para el señor de Brasil. Y regresa el gigante de América con las manos vacías. Vámonos con el segundo brasileiro en el short go. Es Simao Da Silva rankeado en el número 3. Peleando los primeros lugares en el ranking general del Tour de la Victoria. Simao Da Silva ya ganó en Torreón. Ya sabe lo que es ganar una etapa de Cuernos Chuecos. Y ojalá hoy lo siga demostrando. Y demuestre por qué está en el tercer lugar del ranking Cuernos Chuecos. Vamos a ver el brasileiro. Lleva como... Como Toro al Coyote. Vámonos. Sale el Coyote. Poderoso. Tuyo. Echado para atrás. Sigue peleando. Se acomoda. Se recupera. Uy. Así es mi querido Supamán. Vimos la habilidad. Vimos la elasticidad. Y el poderío que tiene este brasileño. Lo vemos ahí en la repetición. Cómo trabaja ese toro. Lo saca en un instante de lado. Y se vuelve a subir. Pero se pasa un poquito en esa vuelta. Lo brasea de más. Y lo echa de lado. Cero puntos en esta ronda corta para el señor de Brasil. Simao Da Silva. La cuarta monta del short go. Y hasta el momento cero puntos. Llega al cajón número uno Héctor Cardona. De Saltillo Coahuila. Este vaquero lleva en sus piernas. Al torazo llamado el mezcal. Nos queda este toro mezcal. Y nos queda el fiscal de hierro. O sea. Torazos impresionantes. Para los dos mejores vaqueros. El primero y el segundo lugar. Hasta el momento. Vamos a ver cómo le va a Héctor Cardona. Si Héctor Cardona mete tiempo. Se va al primer lugar. Porque la pelea nada más es entre el señor Héctor. Y el señor Sergio Martín. Nada más. Se termina esto y nos regresamos a casa. Agradeciéndole a Chávez. A David Chávez en la cámara. A Daniela Enríquez. También en la cámara alta. A Mario Anaya en los controles y en la narración de las estadísticas de esta etapa. Vámonos a Chávez. Sale Héctor. Buena patea. Así es. Ahí lo vemos. Un toro muy explosivo. Un reparo muy alto. Se pica. Martilla de una forma impresionante. Héctor Cardona no tiene otra más que irse hacia el frente con el mismo toro. Lo toca y automáticamente cero. Y opta por bajarse por seguridad del jinete. Todo está listo. El banquete está listo. Todo depende de Sergio Martín. De lo que vaya a ser este señor. Si no mete tiempo. Automáticamente es el campeón. Ojalá y no. No se dé por vencido. Y nos regale esta monta. Y cierre y demuestre por qué es el rankeado hoy en esta etapa en la posición número uno. Todo listo. Sergio Martín. Y sale. Vuela. Fiscal. Bien sentado. Lo patea. Ahí está el fiscal de hierro. Poniendo. Poniendo en nombre de esta ganadería el fiscal de hierro. Sergio Martín peleó su toro hasta donde le dio sus posibilidades. Dos puntos cincuenta y cuatro. Hoy como bien lo dice Argelio en el sonido local. Los toros ganan. Así es. Vimos ese fiscal de hierro muy rápido en su salida. Sergio Martín sin ninguna oportunidad. Pero cualquier puntuación. Hasta la monta en cero punto le daba el primer lugar. Lamentablemente no cierra como esperábamos. Y el fiscal de re hierro. Acaba de arribar al primer lugar de esta noche. Música Música Amigo, me encuentro con la persona ganadora Con el vaquero ganador de esta noche Sergio Martín nuevamente Lo vuelves a hacer por segunda vez consecutiva En el Tour 2000 de la Victoria 2011 Te adjudicas el campeonato Sí, gracias a Dios otra vez nos tocó ganar Un evento muy difícil Las puntuaciones muy cercanas una de otra Muy competido Pero bendito sea Dios Otra vez tuvimos la oportunidad de ganar ¿Qué te parecieron tus toros de la noche? Este, muy buenos la verdad Muy buena calidad de ganado la que se vio hoy Ya que se están compitiendo por El campeonato de la mejor ganadería Oye, ya preparadísimo para el día 5 de noviembre Obviamente estaremos en las finales Obviamente estaremos peleando Por el callar en los 5 primeros lugares De la temporada Sí, claro, todavía quedan bastantes rodeos Hay que seguir trabajando Echándole muchas ganas Y ojalá primero Dios podamos terminar Dentro de los primeros lugares en Querétaro Amigos de Ultratelevisiones Así como terminamos esta etapa número 11 Desde la ciudad de San Luis Potosí A nombre de David Chávez A nombre de Daniel Enríquez Mario Anaya Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros Al contrario, pues muchas gracias a toda la gente Que nos sigue Toda la gente de Ultravisión Que no deja de seguir el deporte más extremo del planeta Señores, mi nombre es Mario Alberto Elban Van Hernández Le da las gracias por su atención Nos vemos la próxima El feliz ganador Sergio Martín del Estado de Jalisco Se adjudica el primer lugar Señores, les decimos No adiós Si no, hasta la próxima Gracias Que la pase bien Si no, hasta la próxima